La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Tengo un lápiz digital en mi mano derecha y un carboncillo que es una rama quemada que imaginaos cómo, bueno, la primera vez que un sujeto de estas cuevas lo tuvo en su mano. Se pinta de maravilla, enseguida te obedece, una fogata, una hoguera al pie de lo que es el abrigo da lugar a estas ramas quemadas y entonces, claro, el espíritu humano empieza a poder imaginar y a plasmar lo que tiene en la cabeza, plasmarlo en la roca, en el abrigo, en la pared. Desde el punto de vista artístico, yo, claro, yo no soy entendido, yo no puedo saber tanto como puedan saber los arqueólogos y los investigadores, paleoantropólogos, todas estas personas, pero sí que he ido detectando a lo largo del tiempo que todas y cada una de las disciplinas del arte contemporáneo, excepto la fotografía y el arte digital, ya estaban aquí, ya estaban, digamos que la pintura, el dibujo, la escultura, el modelado, el grabado, la estampación. Cuando digo estampación, digo en dos sentidos, lo que es la estampación calcográfica y la estampación por estarcido, que ahora mismo pues lo voy a comentar. Dicen muchos entendidos que la primera manifestación artística no fue la pintura, es curiosísimo. La primera manifestación fue la escultura. La escultura antes que la pintura, sin duda. Además, con una cosa muy sencilla, es decir, alguien que de repente coge un trozo de arcilla de barro y lo tiene en sus manos y hace una cabecita de caballo, hace cualquier bolita, eso es algo que empieza a tomar forma y entonces nace de la escultura. Esto dicen los entendidos. Claro, pero es que fíjate, simplemente el hecho de, todos pensamos en las herramientas de nuestros ancestros, esas puntas de flecha o ese tipo de herramientas hechas muchas veces con piedra, ¿no? No deja de ser una escultura, porque tú coges una piedra, rompes lo que le sobra, un bifat, lo que sea, y estás creando algo en realidad. Vale que no estás creando un caballo, no estás creando algo que para nuestros ojos modernos sería artístico, pero es cierto que no deja de ser una obra en donde tú de algo sacas o extraes algo que tienes en la mente, que en este caso sería una forma determinada, ¿no? Por lo tanto, también es una forma de arte. Exactamente. Lo que dice Juan me lleva a pensar que precisamente mediante el arte, el hombre lo que hace es que acrecienta su sentido de lo abstracto. Entonces plasma lo que tiene en la mente y lo puede, de alguna forma, compartir con sus congéneres. En cuanto a la escultura, os voy a dar nada, sobrevolamos unos cuantos ejemplos de estas disciplinas que os he comentado. En cuanto a la escultura, por ejemplo, tenemos un maravilloso ejemplo que se ha quedado intacto durante 17.000 años, que es un artista llega allí, un artista paleolítico, un chamán, a un fondo de una cueva y de repente, lo que acabamos de decir del tema del modelado, coge y modela un bisonte macho y un bisonte hembra, poniéndolos un poco en la posición de los preámbulos del coito. Recuerdo que esto lo podéis ver en el canal de YouTube de La Escúbula y en nuestro Facebook, facebook.com, barra La Escúbula de la Brújula. Exactamente. Y esto se queda así, salvo unas pequeñas grietas, se queda congelado en el tiempo. Hay por allí unas huellas de niños. Es algo. Pero esto es una cueva que está en el sur de Francia. Es la cueva Touc d'Auber, en el departamento de Montesquieu-Avanté. Y que tenemos estos fantásticos bisontes modelados en arcilla, que, ojo, paradójicamente también lo descubrieron niños. Lo descubrieron tres niños, que fueron los hijos del conde Bowen. En esta especie de modelado también tenemos algo que es muy parecido, que es, si podríamos decir que el anterior ejemplo es un alto relieve, es un bulto redondo, tenemos un bajo de relieve en una cueva de Guipuzca, que es la cueva de Haitit-Bitarte, y es un tal como se puede grabar un bisonte en la cueva de Altamira. Esto es con el simple dedo, la arcilla fresca, y hacer ahí una impronta que se queda nada menos que durante 14.000 años, y que tenemos que ni siquiera le ha recubierto la calcita, que, como bien hemos dicho antes, es un testigo para poder hacer las dataciones. Es decir, no se data la pintura, se data la calcita que la recubre. Esto es verdaderamente muy significativo. Para que alguien se haga una idea, por si no lo pude ver en nuestras redes sociales, esta última obra a la que se refiere, Marcos, es muy parecida al típico dibujo de niño, el típico regalo del día del padre, el día de la madre, que es, coges la arcilla, dibujas algo con el dedo, lo hacen los niños mucho, y es lo mismo que estamos viendo, que estás explicando, encontrado en la cueva de Guipuzca. Exactamente, Fran. Y esto que hemos estado hablando, y que he estado hablando antes Juan y Juan Ignacio, de la cuestión de entrar con una luz en la cueva vacilante, que da un lugar, ojo, que no es lo mismo entrar con una linterna, que tú la mueves, que es un foco más o menos estable, a encontrar y entrar con una vela que te produce unas vibraciones, que es lo que precisamente se encontró en la disciplina de la pintura, el artista, o la artista, según veremos después, de la cueva de Altamira. Ahí está, bueno, pues el, bueno, este ejemplo tan maravilloso de la neocueva que hizo Pedro Saura y Matilde Muzquiz, esta última ya fallecida, que quiero, bueno, pues de alguna forma homenajear de nuevo con esta mención, ya que yo estuve allí, estuve hablando con los arqueólogos, posiblemente a lo mejor no fue el proyecto que quiso hacer Pedro Saura, yo coincidí con ellos en la misma promoción en Bellas Artes, y la verdad es que estaban muy volcados, y él me contó cómo estaba hecho esto y cómo reprodujo, es decir, ahí están casi las cuatro técnicas metidas de alguna forma, que entras, como hemos dicho antes, con la velita, o lo que es el cuenco, no sé cómo le llamaban este tipo de cuencos de tuétano. Sí, en realidad era un pequeño cuenco, en donde se colocaba la grasa del tuétano, de los huesos, y era un cuenco sin más, era un cuenco de barro, que podía ser de barro, efectivamente. Eso evitaba el hollín de una fogata normal y corriente. Claro, y lo primero que se encontró el artista... Generalmente era una piedra horadada que se dejaba ahí el... El artista, el chamán, el que fuera, fueron una serie de volúmenes vacilantes, que de alguna forma él, con un instrumento de Siles, fijaos qué curioso, primero lo graba, primero señala los volúmenes, grabando, es decir, horadando, Luego viene el dibujo con el carboncillo, el carbón, la rama que os he comentado antes, y que mediante esa calcita se va integrando molecularmente en esta pared. A continuación, la pintura coge este cinabrio, este óxido rojo mezclado con este tuétano, fijaos qué tenemos aquí, la base de lo que es en el mundo contemporáneo, el óleo, es decir, pigmento más una grasa. O sea, emulsionado molecularmente, tenemos lo que Pedro Saura hizo e imitó en esta. Cogió los mismos elementos y empezó a hacer los bisontes con sus trazos negros, etcétera, etcétera. Luego la terminación que hizo fueron con fibras vegetales y con el dedo aplicándolo a modo de Leonardo da Vinci el esfumato. El primer esfumato lo tenemos aquí. El primer esfumato, como lo hacía Leonardo da Vinci, lo tenemos en la cueva de Altamira. Otra modalidad que os quería comentar que es una técnica y es una disciplina contemporánea es la estampación. La estampación del grabado calcográfico o la estampación por el estarcido. Esto, vamos a ver... Esto no quiero que os suene... A ver si lo explicas, sí. ...un poco extraño, porque veréis, en el motivo, por ejemplo, más extendido del mundo, que es las manos, estas impresiones de manos, tanto en positivo como en negativo, ¿qué es? Es que es lo más fácil. No hay que saber dibujar. Es una auténtica plantilla. Es decir, tú tienes tu propia mano, tienes el barro, tú pones la mano ahí y la impregnas y la estampas ahí. Y se inmortaliza, se queda. Luego con los líquidos de la cueva, pues tenemos un ejemplo estupendo que es en la cueva de Maltravieso, Cáceres, 66.000 años. Esto es impresionante. Pero hay dos formas de hacer estas manos. Bueno, Jesús muchas veces ha mencionado esto, la cueva de las manos en Argentina, las de Borneo, etcétera, y está la palma en positivo y la palma en negativo. Lo que es la mano en positivo no tiene otra cuestión, que es imprenarte con la mano y ponerla en la cueva y hacer una especie de sello. Que es lo que hacen los niños en las paredes blancas. Ahí está, efectivamente. Con las manos sucias. No se las pintan. Las manos sucias. Sí, claro, si están limpias no deja huella. Tiene que ser con manos de témpera. Un hijo, un sobrino que le haya visto pintar y ha dicho, yo no sé dibujar, yo hago pan, cojo con una témpera, con watch o lo que sea y estampa su mano. ¿Y qué es esto? Ya veremos qué significa esto. Y luego está el tema de la aerografía, que puede ser por medio de una caña y haciendo una especie de que saldría en negativo. De esta última, pues tendremos en la cueva de Ardales en Málaga, en Maltravieso, como ya hemos dicho, la de Tito Bustillo en Asturias, en la cueva de las manos en Argentina, fuera de España. Hay ni más ni menos que 800 manos en esa cueva, que es un sitio de poder muy acumulado. O las de Sulawesi, las islas célebes que están en Indonesia. Bueno, vamos a ver, los arqueólogos se comieron muchísimo la cabeza para ver cómo narices estaba hecho esto y empezaron a elucubrar y en que, bueno, pues podrían presentar la mano y hacer un pintado periférico con la yema del dedo. Esto no daba la sensación que, aunque en la cueva esta de Maltravieso, tenemos las dos formas, tenemos la aerografía y este pintado periférico. Con otra modalidad, era meterte en la pintura en la boca y soplar con un huesecillo de ave por en medio. Pero esto daba unos manchurrones impresionantes que esto nos daba la sensación. Aparentemente se demostró que esa no era la forma. Aparte la boca... Eran prehistóricos, pero no creo que eran... Y todo el día con la pintura en la boca, madre mía, se apagaba. Los dientes rojos. Bueno, a ver, espérale, pintura, que ahora la gente se va a pensar que un trago de Titán Luz sí que lo estás escupiendo. No, tampoco es eso. Oye, pues para no hacerlo muy largo. La cuestión es que se siguieron investigando estas formas de hacer y pues con crin de caballo, con pincel, con brocha pues de este tipo de pelos de animales. Tampoco daba esta sensación. Y resulta que en una cueva del sur de Francia se desentierra un cuenquecito con dos palitos que eran una especie de cañitas que eran huesos finitos de ave y yo me he traído un parangón aquí. Lo está mostrando a cámara por si lo veis en YouTube. Y claro, aprovechándome que tengo YouTube aquí, estamos amigos hablando de un aerógrafo, de una pistola a propulsión de hace 60.000 años. ¿Esto cómo funcionaba? Pues realmente los científicos y arqueólogos hicieron la prueba con esto poniéndolo de mil formas y resulta que este aparato funcionaba de esta manera, con esta mano. Se coloca así. Marcos está cogiendo el tubito que es como la caña con la que tiraban las bolitas en el colegio. de dos cañas, dos huesos de pájaro, uno vertical y otro horizontal y el artista, ahora voy a tener, me tienes tú que decir por lo que me lo pongo en la boca. Sí, se está poniendo el tubito en la boca y va soplando de uno a otro para ir... Y esto, lo que os llamábamos que se puso de manifiesto en el siglo XIX es el efecto Venturi. ¿Cómo es el efecto Venturi? Esto está vinculado a la mecánica de fluidos y es sencillamente que, para resumirlo mucho, es decir, una presión aérea que se mantenga en la parte superior de un tubo lo que hace es hacer una especie de vacío, succiona todo el líquido que tengas aquí y produce como una un rociado de... Además, por eso volan, por lo mismo volan los aviones, justamente por lo mismo. Pero esto es así o no es así. Por las alas. Aquí yo, alma inquieta, ayer me bajé al taller y de la primera salió esto. Yo sostengo en la mano lo que es, no es una pared de una cueva, es una especie de pared de la cueva. Se pone la pared. Aquí nos hubiéramos puesto perdidos. Ha cogido un folio y ha hecho la misma prueba, efectivamente. Y efectivamente, el rociado sale de esta forma, es decir, esto se integraría molecularmente lo que es en la cueva con el paso de los siglos y, bueno, pues, puedo, de alguna forma, mostraros las dos formas de estampación, la positiva y la negativa. Sostengo en mi mano izquierda la positiva que es sencillamente poner la mano y hacer una especie de tampón de impresión. Y entonces, aquí, claro, lógicamente, esto se dio por bueno y me voy un poco a lo que es la autoría de estas manos. La autoría de estas manos se puede decir que según Dean Snow, un arqueólogo de Pensilvania en Estados Unidos, esto, hay un 75% de estas manos que aparecen en los sitios arqueológicos son de manos femeninas. ¿Cómo se sabe esto? Bueno, sí, porque pueden ser más delgadas, pueden ser más finas, pero no, amigo. Esto lo he comprobado yo in situ. Hay que decir que en los dos folios uno pone hombre y en otro pone mujer. Es decir, hay una mano a la izquierda que es de mujer y resulta que ahora es cuando viene el momento, señores oyentes, de mirarse las manos. Oyentes chicos, oyentes chicas. Lo que es, la mano de la mujer tiene indefectiblemente el índice más largo y la mano del hombre tiene el anular más largo, es decir, al contrario. Puede decirse que este 75% de manos femeninas en las cuevas se ha demostrado por el biólogo británico John Manning que descubrió esta, bueno, pues sobresaturación de manos femeninas que es muy, bueno, pues al lado de las pinturas podrían indicar que las mujeres tendrían mucho protagonismo en la cueva y en la creación de las pinturas. Que fueron chamanas, que fueron junto a los chamanes, pero hay muchísimas manos que son de esta morfología. El dedo meñique de las mujeres es más pequeño que el de los hombres, es otro signo a tener en cuenta. Luego también se han encontrado manos de niños y luego se han encontrado manos donde hay amputados dedos como si fuera un lenguaje de signos. No sabemos si es que está amputado el dedo o realmente que lo esconderan para que sea... Hombre, dada la época cabe una amplia posibilidad de que fuera amputación. Amputados o no, hay estudios sobre eso y en realidad lo que se dice es que es cierto que podía haber amputaciones pero que las amputaciones no serían de manera tan grande como para que en casi todas las cuevas tuviéramos dedos amputados. También hay una idea y esto lo defienden algunos antropólogos sobre el hecho de que fuera una especie de lenguaje de signos, es decir, muy arcaico, aunque también hay personas evidentemente que niegan este hecho pero también se han hecho pruebas con la idea de esconder los dedos, es decir, de hacer eso mismo que acaba de hacer Marcos pero escondiendo los dedos y se descubría que el efecto era el mismo. Por lo tanto, nos podríamos encontrar bien es cierto con alguien que podía haber amputado los dedos pero no parece probable que todo el mundo se hubiera amputado los dedos. Es una hipótesis interesante cuanto menos el tema del lenguaje.